La mañana, mañana comienza el Mundial Sub-20 en Polonia y allí está el enviado de la tele, Fede Wissam, buenos días. Pero buenos días, Nole, un placer, saludo para todo el equipo por ahí. Acá te digo que son las 2 de la tarde con 20 minutos, así que tenemos una linda diferencia, todavía sin almorzar, pero acá en el estadio de Bitschek... Empezaste con los reclamos, Fede, la primera salida, ya empezaste con los reclamos. Tiene hambre, Fede. Nosotros estamos sin desayunar acá. No, mirá, no te voy a mostrar la mesa que tenemos acá, si querés te la podría mostrar ahora. Te voy a mostrar para que veas que hay una buena mesa que si tuvieras Juan Chuní o Carzolio, se acaban la mesa. No, no, y si estuvieras, ¿recuerdas lo que fue el Mundial pasado con Pablo Fabregat? Que arrastraba con todo el merchandising, la silla, se llevó la comida, un desastre. Bueno, Fede, conferencia de prensa... Vendría con el tupper. Con todo, sí, mochila. Ahora, vimos un poquito de la conferencia de prensa, resuminos, ¿qué pasó? Bueno, simplemente estuvo el técnico de Uruguay, Gustavo Ferreira, con el capitán, el saguero del Corinthians, Bruno Méndez. Uruguay primero estuvo en la cancha, reconoció lo que es el estadio donde va a jugar el viernes. Mañana acá arranca el Mundial con el partido que justamente va a jugar el equipo organizador, Polonia con Colombia, como primer partido en esta sede. Acá, en este estadio, se van a jugar nueve partidos. Es el estadio que más juegos va a tener, incluso la final del torneo va a ser acá en Bitsev. Y bueno, tiene capacidad para 18.000 personas el estadio. Fue inaugurado en 1930, pero fue reconstruido ya hace un par de años. Y bueno, esta es una ciudad de las más céntricas de Austria, de Polonia, a 120 kilómetros para que tengan una idea de Varsovia. Con respecto a lo que dijo el técnico uruguayo, primero, no confirmó el equipo, que era lo que nos podía llegar a interesar desde el punto de vista periodístico. Y sobre todo, saber qué pasa con Nicolás Schiapacase, que es la gran figura de Uruguay, porque va a jugar su segundo Mundial. Él está jugando en el Parma, hace algunos días había tenido una lesión muscular, pero está recuperado. Lo importante es que va a estar a la orden. Yo creo que no va a ser titular. Me parece que no confirmó el equipo y dijo que, bueno, que podía tener alguna duda. Yo creo que la duda no es la de él. Me parece que la de él es dejarlo y esperar. Seguramente Darwin Núñez, el delantero de Peñarol, arranque como titular. Me parece que la duda puede estar en el sistema táctico a emplear, porque en los amistosos muchas veces jugó con tres delanteros. Y otras veces jugó con un solo delantero y tres por atrás y con dos volantes interiores. Y creo que por ahí podría estar un poco la duda táctica del técnico a la hora de jugar con Noruega. Bien. Fede, partido además que hablaste del que se va a jugar ahí, de la inauguración, y el de Polonia-Colombia. A las 15.15 de Uruguay, que además lo va a transmitir la tele. Sí, mañana estaremos con la jornada inaugural, con Diego Jocas, con José Carlos Álvarez de Rón. El primer partido en este mismo estadio. Ya Colombia y Polonia hoy también hicieron la conferencia previa, lo que es la presentación del partido. Y mañana va a haber una ceremonia inaugural. Y después, bueno, el día siguiente nos toca a nosotros a Uruguay, que va a jugar con Noruega. Y al día siguiente, el sábado, Uruguay se estará yendo para el Ljublín, donde va a jugar su segundo partido contra la selección de Honduras. Pero bueno, acá te digo que es una jornada, primero, fría. No tanto como de repente el invierno nuestro, sí 15, 16 grados en este momento. Estuvo lloviznando en un momento cuando sobre todo hizo el reconocimiento de Uruguay. Cielo gris en la jornada. Y bueno, por la tarde, Uruguay va a hacer un entrenamiento. Sobre las 17 horas está previsto el entrenamiento de Uruguay, que ahí solo te dejan ver los primeros 15 minutos. Y después va a haber una nueva atención a la prensa con dos futbolistas que van a estar charlando con nosotros. Para bueno, después ya en Telemundo Mediodía y Telemundo Central, tener la palabra de ellos. Y bueno, tener algo más del equipo probable de Uruguay para el estreno el viernes. Perfecto, Fede, un abrazo grande. Y bueno, seguimos en contacto con todas las novedades. Bueno, muy bien, les mando un abrazo grande y seguimos en contacto acá desde Lotz con esta cobertura a través de la tele para Polonia. Y esperando mañana ya el primer partido de Colombia con Polonia. Y el día viernes a las 3 y media ya el estreno de Uruguay enfrentando a la selección de Noruega. Uruguay va a jugar los tres partidos con la camiseta celeste en cuanto al uniforme. Eso ya se puede confirmar, le ha tocado en el sorteo y sobre todo en la posibilidad también de los uniformes de los rivales. Jugar los tres partidos, camiseta celeste, pantalón negro y medias negras para Uruguay en cuanto a la ropa. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Dice Jaime. Sí, está muy bien. Abrazo grande, Fede. Abrazo, que pasen muy bien. Chau, chau. Presento DirecTV con DirecTV.